No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiero en mi cama Y si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas ¿Quién me haces? No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino, oye Tú sabes que Dios tiene sus dragones Él es mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores